Hola a todos y bienvenidos a este canal, hoy día vamos a jugar un juego llamado Total War Dome 2, vamos a ver, vamos a bajar un poco de sonido, aquí sonidos también vamos a bajar un poco, tema de voz, efectos, música, un poco más, no tanto, y vamos a jugar una gran campaña, estamos entre, acá hay 10 fracciones, ven que pueden ver, hay muchas fracciones como Esparta, Epido, Atenas, Seulucidas, Egipto, Macedonia, Batria, Ibollus, Avernos y T6, las dos fracciones más importantes o que se juega comúnmente, sería la campaña de Doma o con la campaña de Cartago, la anteriormente fue de Cartago y no lo puede terminar porque se me malogró el acto que tenía en ese momento y así que no lo pude seguir, pero esta vez vamos a escoger una griega, mayormente hemos escogido de Esparta y Atenas si no me equivoco, Masilla, si de Acusa, si no me equivoco, si de Acusa, si Masilla no, Epido tampoco si no me equivoco, o Masilla cogemos, porque Masilla no lo hemos hecho más o menos, así que vamos a coger de Masilla, este sería uno de los estados griegos, mayores estados griegos de la ciudad estatal, hay independencia, 20% de defensa de cuerpo a cuerpo en las batallas en territorio propio de un aliado, la edición clásica más control de la conversión, grandes comerciantes, dominio local, bonificación, menos aliado, me dice un poco, inicio vamos a ponerle difícil, que es medio, o sea que no es bajo, tampoco es legendaria se puede decir, mayormente es, cuando el resto de la dificultad del juego es mayormente la vida de los soldados, o sea, si se baja rápido, si se baja lento, las batallas sudan mucho más en el tipo de dificultad, desafío inicial, fácil, así que vamos a comenzar fácil, Epido o Epido podemos hacer, ya que seríamos uno de los estados, por acuerdo, vamos Masilla o Epido, Epido creo que sería, a ver que tiene, independencia, cuerpo a cuerpo, batalla de territorio, seno aliado, tradiciones clásicas, más conclusión cultural, vale, formación vecinal, más 20 de distancia por la vintería, pequeños asentamientos, guarda, eh, ta 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 ta, vamos a comenzar con Epido, Epido es una de las, este, confederación, fracción, que se elimina prácticamente a las primeras turnos de la partida, porque mayormente les ataca, este, Esparta, Atenas, Macedonia, Roma, si no me equivoco, también les ataca al principio del juego, por el tema de que, no sé, lo ven como un estado... mal. ¿Qué dicen? Los recientes contratiempos sufridos en la Magna Grecia te han llevado a establecer tu poder en el territorio continental griego. Los espartanos se creen superiores a los demás. Pronto sabrán que no es así cuando destruyamos sus tierras. Los atenienses se han vuelto débiles y prefieren cotorrear a luchar en guerras. Con el tiempo haremos que caigan, pero por ahora podrían ser los útiles contra sus señores macedonos. Los vástagos de Alejandro siguen considerándose dignos de este imperio. Pero debemos detenerlos luego que podamos invadir la masa de la península italiana. Nos quedamos ausentes pendientes de su doma y se acusa a los enemigos despidos sean dominados. Uno no uso yo este editorio este. Es el otro editorio. Aquí vamos a poner comida. Aquí podemos poner de quesas y menos de un alimento. No, vamos a quitar esto de acá. Si no me equivoco estamos en contra de... Esta es la fracción contraria. Vamos a poner picas y un jabalineo. Normalmente estos se utilizan mayormente. Yo lo utilizo para eliminar caballos. Dos de estos quedo y dos de estos de los hondeos. Y quedo el espío por aquí. Y vemos que tiene a uno o a otro. Vale. Me declaran la guerra. Aquí me declara Atenas. Está bien. Bueno, nosotros ganamos. No sé por qué me atacó así de frente, pero bueno. D1 me atacó. No sé si convertir a las polis griegas en vasallos o tomarme sus asentamientos. Esa parte sí no lo sé. Y los huercas. Los huercas son los últimos en la fracción para poder ser en esto. Bueno, por aquí espía. Ah, ya. Acá hay uno. Uno de cinco. Uno de cuatro. Tú lo puedes eliminar. Sí puedes. Tú. 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 ¿Puedo eliminar estos? Ah. Allá con la guardición. Pejor que así. Vámonos. Por aquí. Y atacamos. No. Ni nuevo. No puede ser. No puede ser. La fregué. Porque se supone que debería... Cloud. Ahora sí. Tampoco. Pero por qué. Bueno, vamos a jugar esta Además ellos salen de su asentamiento Así que nos conviene A los mercenarios me voy a poner delante Porque quiero que mueran prácticamente Y con este de aquí lo vamos a poner delante Lluvia, no, hay que esperar Seco, vale Vale, vamos a poner esto Aquí Acá voy a ir por acá Esto vamos a poner por aquí Y esto por aquí Vamos para allá Tenemos la misma cantidad de hombres Así que Tanto como aliados Vale, aquí todos Dice que me faltan más Ok, solamente quédense aquí Vamos a poner un grupo a estos No Que vengan por aquí Un grupo más aquí ¿Cuánto les falta? Uff Tengo elefantes Mi caballería Con mi otro caballería Por acá Son dos generales Son los elefantes bien Los elefantes me van a servir mucho Frescas todavía están Frescas todavía están Vale ¿Estos qué son? Caballeros Estos son andedos Van los tiendes Venían por aquí Los piquedos Que vengan por acá Hay que estudiarle los piquedos Todo lo posible Vamos a poner esto por aquí Vamos a esperar hasta que se pongan en posición A ver, todavía no se mueven No No Son quedo ahí Dos piquedos por acá Y entonces También tendría que hacer lo mismo Y estos van a ser cansados Vamos por aquí Por aquí Por aquí también Y por aquí también Caballeros Por aquí Ah, mis centros de víctimas Oplitas Todos me oplitas Vale Vale, vale, vale 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 Para allá Todos todavía ven por aquí Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sídense Sídense Vale Bien Ustedes vení aquí ¿Tan cansado? No sé Se animen a todos los que puedan Vale, activar picas, acercamos, no, lento. Ok, los piqueos se enteran en pelea, ¿se enteran todavía o no? Vamos a activar un poquito más adelante. Vale. Otro que son piqueos griegos. ¿Dónde está este? ¿Se deben entrar en combate? Ya deberían entrar en combate, ya. Vamos a ponerlo. Ahora sí. Esto es por aquí. Esto es también por aquí. Por acá la caballería. Opite de milicia. Clicar griegos. Tienen sus jabalinas. Tienen sus jabalinas. A todos. Canceling. Ok. Vamos a sacar a ese general aquí. Porque los dos son enemigos generales. Mira, no importa. Mayormente los piqueos sufrían por tema de... Cáncelen, cáncelen de disparar. Mira, mi caballería aquí. Voy a ponerle diamante. Siente que dispara. Por aquí. Se ha recuperado. Todo bien. Vamos a sacar. Y aquí, y aquí. Hay que matar todos sus pasos. Los piqueos. Los piqueos. Y tú... Dale vuelta aquí. ¿Qué son? ¡Hala, muertito! Vale, vale, vale. Vamos a atacar allá, atacar allá. Vamos a quitar la distracción. La quitamos, la quitamos, la quitamos. Hay que sacar a ese elefante. Vamos a atacar. Vamos a dejar clic. Vamos a atacar. Vamos a ir a joining. Pum, pum. Vamos a hacer clic atrás. Vamos a atacar. Vamos a atacar acá. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar. ¿Sabes? Fue fácil eliminar a esos de la A ver, me salía que como si yo Iba a perder la partida Si no, al final yo no Perdí la partida Pero bueno Perdí la partida Perdí la partida Perdí la partida Perdí la partida Y una, la vamos a dar a mascarar, y aquí se queda sin guardición, si no me equivoco, los atenienses, y mis ciudades también se quedan desprotegidas, o podrían decir, Macedonia dice un poco de una agresión, ok. No puede ser, se aprovechan, se aprovechan, y son 4 todavía, no, vamos a enfrentarlos, Esparta con Atenas, con trepido. Ya, pues esta vez no voy a ser tan loco, no voy tan adelante. No sé, pero esta vez yo no voy a ir, tienen que venir ellos. Ah, yo no voy a ir, este ya, es el doble de mi ejército. Pero bueno. No voy a ir. así debe estar voy a dar cuenta de hoy día más lejos se puede decir 2 puntos tengo un dedo suelto eso menos puede aquí ese es el que venga parece que me van a atacar en grupos si no me posiciono pues vale, por aquí, por aquí por aquí también también piquedo vale, les voy a dar aquí los elefantes bien, bien, bien vamos a hacer bonito acá bien, bien bien, 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 bien aquí y aquí eliminar a estos y el agrupado vamos a hacer carga de nuevo con los elefantes carga, carga aquí juntado a todos de que son de alguien ya no está bien hay que formar 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 zan y y y or y o i y i y más a esto i Sigue dándole Ahí no puede ser Yo ni encuentro en mi lado Vení, vení, vení Vení, salí de ahí Vean que pierde No sé, vamos Los hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Me cae bien acá. ¿Qué está doblado? ¿Por qué se da un pendiente? ¡Firme! A ver, esto aquí... Esto aquí... Es un piquedo... Ustedes acá... La cabellera por allá... Rápido, pues, hoy en día... Voy a poner punto de su zona... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla... Es un espectáculo vergonzante... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla... Es un espectáculo vergonzante... Y... ¿Qué es Gordi? ¡Fuck! Con un pique hasta allá... Siempre se abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Hmm. Vamos para allá. Nada más los elefantes caen. Saca la caballería, sacamos la caballería. Entendido. Orders se acuerdan. Ahí está que se escapa. Ya ha caído toda la caballería. No. Todos los elefantes han caído. Vamos a ver. Vamos de aquí. Vamos de ahí. Vamos de ahí. Creo que lo saco de ahí. Y lo que hace la caballería es seguir peleando. Es increíble eso. Es increíble eso. Vámonos. Vamos de aquí ya. Nuestro general ha caído. No puede ser los dos generales han caído. Y no es justo. Aquí también el ejército ha gastado también. Pero me superaron el doble. Aunque sí lo hacía contra los espartanos. No solamente que los atendientes se dan los que... ...vieron ese golpe. No. ¿Por qué te vas para allá? Obvio que te vas a morir por allá. Y ese que los atendientes ya está... ...está abajo ya su... ...su vista de vida también. No puede ser. No puede ser. Tras un nuevo acuerdo se ha abierto una nueva ruta comercial entre tú y tu nuevo socio comercial. Protégela bien. Ya que los enemigos intentarán asaltarla. Y esto podría llegar a arruinar tu economía. Vamos de morir. Este. Vamos a darle este a mi hijo. Hijo no. Me rompían. Queda acá. Vale. Tu ven aquí. Y ponte la de poner. Atenas está... ...finita para ser destruida. Finita. Atenas ahí. Está todo gastada. Atenas. Para ser... ...conquistada por los... ...por los epido. Por epido. Por epido. ...que no se puede. Atenas. Atenas. En fin. En fin. ¿Qué? Miren. Miren. Atenas. Atenas. y vamos a poner arqueos vamos a pasar el siguiente turno en dos turnos ya, no, ¿cuántos turnos? 3, 4 ya está ya un ejército ya, falta un turno más ya viene aquí esta edad se lleva a paso de Alice y en dos turnos porque creo que Editha no puede no, ya se decompuso ya ya se decompuso ya dirigencia militar tengo que poner esto vamos a pasar el siguiente turno vamos a retroceder porque tengo que meter acá un ejército y uno de la guardia la peste que no no puede ser vale ponen aquí en modo de defección o modo de de protección de aquí mi agente va a ser por aquí quiero ver que es lo que hacen estos vamos a pasar el siguiente turno vamos a pasar el siguiente turno más o menos un ejército sacan dos más o menos más o menos la peste no puede ser lo que puedo hacer es sacar un general este va a ser legado el de aquí tú más o menos más o menos para que quince de a fuego vamos a poner que hoy día infantería con H3 32 32 80 ok vamos a pasar el segundo ok vamos a pasar el segundo ok eh no se supone que estaba con con una evolución pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno que lo vamos a hacer voy a poner aquí con una fila una fila de aquí por eso me gusta bastante este este de acá porque mayormente tiene la balina aquí vamos 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 campo abierto Ok 1 2 4 dime 4 me falta caballero de aquí de mi ejército 12, 14, empa empa aquí debe ser jaolinero, jaolinero 24 porque general, general, general tu vente aquí, voltea, los demás, ponerse con las picas, entonces, y, donde está, que de dos libios, vale, quitamos, sacamos general, tu también, no, tu retrocede, y que le vamos a traerlo por aquí, tú, eliminen a estos, si pueden, vale, tú, y tú, y tú, tienes la misma opción de lanzar, hazlo, aquí está, vale, vale, al general, al general, no, 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 aquí viene, vale, activa las picas, activa las picas, acá van de romper en esa fila, ahí se que sí, ahí se que no, no lo sé, vamos para allá, entonces queda aquí, aquí se nada más, aquí, 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 ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Bien, 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 bien. Vamos a sacar la sensación final de aquí, antes de que caiga. Cuanto quiero, cuanto quiero. ¡Es un espectáculo vergonzante! No puede ser, no puede ser. 21. Hay que ir atacándole ahí. Los hombres abandonan el campo de batalla. ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Un espectáculo vergonzante. Un espectáculo vergonzante. Un espectáculo vergonzante. ¡Suscríbete al campo de batalla! No, que los otros le he ganado por un poco. ¡Termina! Termina, 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 vale Uno, le contagié, eso está bueno Dos, mi general puede morir A la otra cosa Y tres, que estamos avanzando en los capítulos Pero no hemos avanzado en nada Nosotros, alianza total Un niño muerto No soy un niño, ya no soy nada Mi 20 Vámonos aquí Vale Vamos a soltar el ejército Bueno, no sé dejar esto aquí nomás Vamos a guardar Aquí, aquí Y si les gustó chicos Pues dale like al video Y suscribirse Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video